De este momento, el oficial de tránsito Carlos Villagra recuerda poco. Esta tarde esperaba su traslado al Hospital del Trauma, donde le atenderán las fracturas de pelvis y cadera que padece, tras el impacto contra un vehículo en Palmares de Pérez Celedón. Sinceramente, del hecho, pues no logro recordarme de nada. Sinceramente, pues estuvieron varios amigos, muy buenos amigos conmigo ahí y me comentaron situaciones de lo que yo comentaba, pero sinceramente no me recuerdo. Después me mostraron unos videos de la situación y pues sí, fue bastante aparatoso. Solamente, pues, por la hora y gracias a Dios estamos aquí. El oficial le realizaba una escolta a otra unidad de tránsito que trasladaba a un adulto mayor al Hospital Escalante Pradilla cuando se produjo el accidente. Yo venía escoltando a este señor adulto mayor, quien en primera instancia nos reportan que venía entrando en paro, el señor adulto mayor. De ahí, como todo oficial de tránsito de aquí de la zona, nosotros nos debemos a situaciones como estas, la cual, a pesar de que tuve esta situación con el señor del vehículo, pues yo me siento muy orgulloso. Me siento muy lleno de orgullo, pues, no solo por la labor que realicé y he realizado por muchos, ya que en los nueve años de trabajo que tengo he podido hacer escoltas muy importantes. Precisamente, el hombre que ayudó este jueves lo visitó en su cama para agradecer el gesto que le salvó la vida. Pues, el día de hoy recibí, pues, ¿qué le digo?, un agradecimiento de parte del señor que traíamos escoltado, que sinceramente me conmovió mucho el corazón porque es un adulto mayor de nombre Juan Ceciliano, es vecino de Porcajón, creo que fue el que me dijo. El señor se acercó acá donde estaba yo porque yo no me puedo movilizar, tengo una fractura en mi cadera y él con sus ojos, pues, así, digamos, él no es vidente, es una persona no vidente y de adulto mayor. Se acercó, le pidió a la esposa que me trajera donde estaba yo, me dio la mano y se sintió muy agradecido por la situación, ya que si no hubiera sido la actuación de parte mía y del compañero, él no estaría compartiendo con su familia el día de hoy. En este caso quedó en evidencia la importancia de dar paso a los vehículos de emergencia. No solamente los oficiales, si es un llamado a cualquier persona en la carretera, si usted escucha una sirena y ve luces, porque hay unidades también que carecen de esos dispositivos muy necesarios, pero si alguna persona escucha que viene una sirena, unas luces, o sea, es algo, aparte de ética, usted no sabe cuál es la persona que viene ahí o cuál es el caso. Este oficial se siente orgulloso de su trabajo y promete regresar para seguir haciendo lo que más le gusta.